Ahora viene Alberto Bardón, con el tributo de algún día Buenas noches, Raulé Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de sus cabellos Chica, 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 chico Choco, dice así Buenas noches Y van a cantar con todos nosotros En esta canoa rancha, que tú me mandaste a Taray Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa rancha, que tú me mandaste a Taray Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Ay, adiós canoa Me voy pa' meter Ay, rayando la aurora Me voy pa' meter A son de la luna Me voy pa' meter Ay, rompiendo la bruma Me voy pa' meter Y esos panes pa' besar Pa' comerlo con café Y esos panes pa' besar Y esos panes pa' besar Pa' comerlo con café Mano arriba Vamos a mover esa colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el rocotilo Y Tarzana allá en la selva Move la colita Está de moda Move la colita Es popular Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Siguelo, siguelo, siguelo Freddy Guzman Uopa Y ahí Al sonar los tambores Y esa negra se amaña, y al sonar de la caña Manzones de sus amores, y en la negra soledad Tan que goza mi mumbia, y esa negra será mucho Oye caramba, con la pollera colorada Pa' aquí, pa' allá, como se me neva Oye caramba, con esa pollera colorada Como se me neva en esa negrita soledad Con la pollera colorada Con soledad, yo me voy pa' soledad Con la pollera colorada No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Por el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el peso de tu boca yo me vi Amor de mis sabores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y decir que un hombre cambió mi suerte Que no lo harán de mí Que nadie sepa mi sufrir Sin joya de chicha tengo Por el bautizo de María Con tapas de la perversa Pero las tapas tan escondidas Ay, dame la tapa, mi negra Pasta para la olla, mi amor Ay, dame la tapa, mi vida Pasta para la chicha, mi amor Y ponemos arriba Arriba y arriba Eso es lo que hay